Nissan Kicks 2019 la cual tiene una falla en la cerradura de la puerta la cual no puede ser cerrada o abierta ya sea por medio manual presionando el botón de la puerta del conductor o con el control de la camioneta como pueden ver no trabaja para nada esto es poco práctico ya que no pueden llevar la camioneta o abrirla lo tienes que hacer manual y este es el culpable de la falla este pequeño actuador este pequeño motor el cual va dentro de la cerradura de la puerta y al fallar pues el eje pierde fuerza y no puede hacer actuar pues el sistema de engranajes que enclava o libera la puerta para ser abierta lo malo de esto es que en ocasiones le pones la alarma al carro esta puerta no enllaba y por accidente la abre si comienza a sonar la alarma y demás pues aquí tenemos este pequeño actuador 12 voltios como pueden ver las terminales que tiene eje corto y plano vamos a reemplazarlo aquí los engranajes están totalmente bien yo ya la abrí también les voy a comentar pues algunos pequeños errores que tuve al abrir la puerta además cómo lo puedes hacer para que ustedes lo hagan y les haga lo mejor posible esta es la solución en este caso en ocasiones se rompen los engranajes y demás yo ya corroboré que están sanos pero el motor es el que no tiene fuerza para mover el sistema de engranajes